¿Será que lo lograrán? Nuevo reto, se aproxima y les van a mostrar también sus habilidades encestando así que vamos a ver cómo les va a estos chicos El día de hoy los chicos deberán mostrar sus habilidades encestando desde unos puntos determinados de la cancha para poder responder las preguntas del cuestionario y ver quién de ellos conoce mejor del rap ¿Cómo están chicos preparados para el reto? No ¿Esas caras qué? ¿Qué pasó? No, pues ya estamos calentando y estamos cansados Ya se cansaron, ay no Necesitamos definir quién va a empezar, ¿cómo lo van a hacer? El primero de una es esta aquí de chiquita Bueno, háganlo ¿Es de eso o no? Del penalti ¿Lo logrará? No Lo logrará ¿Es de eso o termina? No Empezar Santiago desde este punto de la cancha miren a dónde está la cesta a ver si hace la cesta bien Tengo miedo Bueno y se dieron cuenta que lo hizo, lo hizo Un tiro, una cesta Lo problema no es tanto encestar es que si no contesto la pregunta no avanza, entonces me toca volver a lanzar Bueno Santiago, para avanzar y ganar el reto es La primera pregunta ¿Cómo se llamaba la esposa de Kurt Cobain? Kurt Cobain Listo, avanza Desde el segundo punto, a ver si lo logras Si fallo, entra Pablo Ajá Listo y aquí está Pablito, nuestro chico deportista A ver ¡Gracias! ihac hi y aquí algo de preguntas generales ¿qué nombre recibe el himno nacional de Francia? la marseñesa ¿la qué? marseñesa bueno y según ellos este punto en toda la mitad es más fácil de hacer es una lógica porque está recto es que en los otros la diagonal te mata vamos a ver si lo logra Santiago ay me caché fallo por esto vamos a ver Pablito tú puedes acaban de presenciar lo que es el sualado sualado por fin por fin casi que no ahorita no responde bueno pues la seguimos intentando a ver a ver Pablito para avanzar ¿cuál es el nombre del primer vocalista de Iron Maiden? Paul Diano bueno a ver si esta fue la remontada de Pablito a ver cómo va bueno Santiago y para avanzar la mitad del reto de la cancha la pregunta es la siguiente ¿en qué álbum de Guns N' Roses se encuentra la canción November Rain? pero el problema es que tengo que decir el 1 o el 2 yo no sé el Shuri Lucian pero digamos 1 ay no yo no sé la respuesta es correcta ay sí pablito y aquí algo de lógica y conocimiento cultural a ver la pregunta es ¿cómo se llama la parte más larga de un triángulo? la parte larga de un triángulo la parte larga de un triángulo no no sé con ella no no sé no ya yo no sé yo o sea ellos saben que yo para la matemática eso puede ser una pregunta muy fácil para los ingenieros de lógica, cultura general pero yo no la sé realmente no la sé alejar ¿nos pueden decir la respuesta por favor? ¿Santiago? ¿con qué parloquiojo? Santiago es que el diámetro con el diámetro se le va más largo de una circunferencia y el diámetro es la hipotenusa en fin la hipotenusa sigamos bueno chicos y lo que no sabían era que estos muchachos si no responden bien las preguntas van a recibir pastelazos igual que el que pierda y el que pierda también yo me voy a comer todos los pastelazos es donde estoy yo un pastelazo voy a ir a nadie a ti 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 y por la revancha para Pablito por favor respóndenos ¿Cuál fue el nombre inicial de la banda The Beatles? The Quarrymen La respuesta es correcta ¿Y será que lo logra a la primera? Vamos a comprobar Bueno, Pablito, y para avanzar y alcanzar a Santiago, respóndenos ¿Cuál es la canción más popular que ha escrito Adrián Barilari de la banda Rata Blanca? Mujer amante del álbum Mago de Espadas de Rosas del año 90 La respuesta es correcta ¡Vamos! Aquí se va a demostrar que tan fanático es Santiago de su banda favorita Santiago, por favor, responda ¿En qué evento televisivo se pelearon Axl Rose y Kurt Cobain? Lo sentí viajamos, es que sabes, es que el va a perder los padres Si lo estoy mal, no recuerdo Bueno, valgámosela porque doy como mil intentos Los premios son MTV Video Music Awards MTV Video Awards, parecido, parecido Y atiré el año ¡Buena! 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 ¡Buena, Pablito! Para avanzar y ganar, responde la siguiente pregunta general ¿Qué país del mundo tiene su territorio parecido al de una bota? ¿Al de una bota? A la forma de una bota ¡Ah, Italia! ¿Respuesta es correcta? Bien Santiago para avanzar, ganar Sí, ya ganaría con esto Para ganar y salir sin pastelazos General, ¿en serio que quiere general? Es que toca, no quiero Yo no quiero Bueno, responda ¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¡Buena! ¡Buena! No, pero no me parece justo Lo va a hacer una de rock Bueno, aquí han decidido que de una vez le haga la pregunta de rock a Santiago Si la hace, gano O sea, me hicieron, me sentí un junior de Barranquilla Celebré una estrella fugaz Santiago, por favor, díganos ¿Qué significado tiene el nombre de ACDC? Pues yo sé que venía la historia de que ellos vieron en un aparatico que decía alto voltaje, corriente alterna, corriente continua Entonces me imagino que es eso, corriente alterna, corriente continua De ahí viene todo el nombre y viene la historia de ACDC Eso es lo que yo sé Pero la pregunta está bastante No, es que ese es Corriente alterna con ti Corriente continua Muchas gracias ¿Ya? ¿Gano? Ahora sí Vamos a ver si Pablito lo logra Porque cada vez que la barra un cueste la soma, ¿no? Ay, no Háganse Ya llevados No, sí, claro, háganse ¿No había llevado? El de perder Ah, sí, ese ya va Dale Ahora hagamos una cosa, sí Si yo llego a encestarla aquí Me como solo los dos pastelados ya, no más Bueno Si no, te come tres ¿Listo? Dos pastelazos Bien Ahí sí Ya después de que perdí ya ¿Quieres preguntita? ¿Quieres responder una de las? No, no, no Te agaré el otro pastelazo No, no, no respondes La pregunta es Cultura general y luego robo, perdés Sí, sí, sí Ah, cultura general Sí, vamos a las dos, sí Te agaré el pastelazo ¿Quién es el autor del libro El ingenioso caballero de Don Quijote de la Mancha? ¿Y qué es el autor del libro? No Esperen, pero la fea es que es tan facilísima Sí, debe ser Miguel de Cervantes, a ver ¿Sí? Sí Sí, no No, es que no Era tan fácil que yo no quería embarrarla Ya, ya Ya, ya, Cervantes Sí, sí Ya, eso lo puede asegurar Máximo tres pastelados Sí, máximo Lo puedo asegurar más Bueno, y la última De rock Para ver ¿Qué tanto sabe? ¿Cómo se llamó el álbum más emblemático de John Lennon en solitario y la razón? Uff, bueno Ya pasó Bueno, el álbum fue Es que ya le digo con duro, le digo con miedo Voy Majin Sí, claro Voy Majin Y pues básicamente fue por O sea, espero que tengan la respuesta correcta Fue por la canción El sencillo que encabeza el álbum Que fue reconocido en el Mundial Y fue uno de los Barmares musicales que tuvo John Lennon a lo largo de su historia Y pues en este caso la carrera solista Después de retirarse con los Beatles en el 70 Sí, ¿Y cómo se llamó la canción? Majin La respuesta es Correcta Ay Yo tenía miedo Y esas caras como No, claro No es fácil ¿Por qué no es fácil? No, porque uno piensa que es muy sencillo Pero a la vez no Entonces Nada más lo que la gente no entiende Es que uno está en esfuerzo físico Y está pensando en otra cosa Y usando la fuerza bruta Me toca de una vez Empezar Sí Bueno, igual yo perdí Pero pues bueno Ahí se la recontraba Bueno, dos pasos a las dos Los milagros se pisen Y luego de llegar acá Bueno, gente Ven venganza Va a haber venganza No, pues es que siempre Siempre Santiago y yo somos los que llevamos Como se dice popularmente El pato Y no, pues no seas preguntas Está a nosotros la del trángulo Entonces pues Alejita también va a llevar de pastelas Obviamente Vamos a hacerle cinco preguntas Tienen que encestar allí Ya he estado platicando Ya tenemos las preguntas con Santiago Y tiene que responder tres de cinco Si no responde tres de cinco Pues ya después definimos Cuántos pastelazos Así que Alejita Todo tuyo Bien, listo Vamos Vamos La primera pregunta Esta es cortesía mía A ver Alejita Entonces Súper fácil ¿En qué año Fue publicado el álbum Rust en Piss De Megael? En el 85 No Pastelazo Cinco años después En el 90 En el 85 Fue Kill's My Business My Business is Good Fue el primero Un pastelazo Bueno Aseguramos ya un pastelazo No, y recordando la pregunta es eso porque Aleja investigó la historia de Megael Para un video Sí, pero Sí, pero suelto Bueno, ahí se me va a enfocarlo pero sí entro, sí entro, tranquilos, listo ¿Qué canción sacó a Brandon Flowers? Por lo menos son las listas como número 2 Listo, 2, 1 No, la iba a volver a plantear por este tío Listo, listo No, yo creo que ya pasó, yo creo que no sé ganar el pastelaz Yo tampoco, pero las cosas son muy fáciles Sí, están muy sencillas, muy sencillas Listo Listo Voy yo, voy yo Las últimas no son de cultura general ¿Fecha exacta del comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Ay No me acuerdo ¿139? ¿El día y el año? No, el día no me acuerdo ¿El mes lo tienes? ¿Un río o no me acuerdo? No 5 de septiembre del 39 ¿Tienes el año bien? Tienes una opción Bueno, Aleja sí Bueno, la que sigue es muy fácil, esa sí es facilísima Listo, esa es facilísima ¿Cuál se va a llevar por lo menos? Por lo menos un pastelazo Un pastelazo sí tienes asegurado Listo Santiago, va a la pregunta ¿Qué es un coseno? Es una de las funciones trigonométricas Listo, ya Un trigonométrico Listo Una, 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 ya listo Que sirve para la variable de X, no sé qué bien Ya listo, esa es lista, Alejita, dale Listo 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 La última, esa también la tengo yo, facilísima Está súper fácil ¿Cuál ha sido la única guerra que ha perdido Estados Unidos? Eh, no sé si llamaba 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 La guerra de Vietnam Ocho Ocho Siete Seis Taiwán, era Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno La guerra de Vietnam Eso Tres pastelazos Tres pastelazos Aleja no está conforme con la decisión Aleja no está conforme con la decisión Aleja no está conforme con la decisión Bueno, aquí ellos quieren que yo me gane un pastelazo La dificultad de Aleja es más suave Pero uno aquí se confía Sí, en realidad Entonces tengo un tiro Si ese tiro no la meto ni una vez Me gano un pastelazo y no me voy limpio Si la hago Bueno, en el reconto de pastelazos Aleja se llevó tres No me lleve dos Y Santiago posiblemente se lleve uno Entonces ahí Santiago va a darle Si no, sale limpio esta vez Y se nos fue limpio Santiago Ya Se nos fue limpio La felicidad que siento esta vez de ganar No tener pastelazos y ver Y que yo tengo el privilegio de ponerle el pastel a ellos Porque nos gane No me parece justo No Tres pastelazos Aleja Sí La pregunta es sencilla Lo que pasa es que sí No, yo me confundí con la última La cámara es complicada La cámara lo complica Bueno, perdón, me pongo esto Pero la cámara lo complica bastante a uno No es fácil Y es un reto en el que quedamos sin brazos Pero esperamos que sea apuesta Y ya, ahorita Un like con la ayuda de Dios Ya abrimos los pastelazos Y nuestras caras Vamos a ver una transición Ahorita Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!